Y los gobiernos de Colombia a Uruguay también aceptaron la mediación propuesta por Ecuador y Uruguay para resolver su conflicto fronterizo. La noticia fue confirmada por el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño, quien además informó que la primera cita de diálogo será en Ecuador, en las instalaciones de la cancillería, donde también asistirán los homólogos tanto de Colombia, Venezuela y Uruguay. Será una cita previa a una reunión presidencial en torno a ese conflicto.